Hoy de Radicales, Oscarito, prepárame no las fanfarrias, aunque si se las merece, pero como es ella una hermosa, oh si, la vamos a recibir como lo hacemos con las niñas hermosas en Radicales, así que, como recibimos a las oh si en Radicales. Señores, presentándose, en carrera en solitario, tapas y caballeros, oh si, fuerte el aplauso a Sheila, no, no lo sé, ya me lo voy a decir, fuerte el aplauso, uy señores, yeah baby, oh si, baby take out your coat, yo dije shoes, Mi querida Sheila, guapísima, guapísima, ay Dios mío, hermosa, es más, espérame, eh, eh, permiso, 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 a la tarde de cámaras. Bien consentida, bien, bien, se portan bien, se portan bien, qué bárbaro Juan, qué bárbaro, mi querida Sheila, ¿cómo estás? Bienvenida a Radicales, nuevamente. Sí, nuevamente, no estoy, por supuesto, siempre estar aquí con vos, es una pasada, como decimos nosotros, porque realmente se la pasa a uno, increíble, y bueno, qué mejor manera de empezar la noche que aquí, en Radicales. Ah, muchísimas gracias, mi querida Sheila, por favor, ponte cómoda, siéntate, bienvenida a Radicales, ah, mira qué chévere, por si no la viste, o si la quiere volver a ver, encendra, ya está en DVD y en Blu-ray Diz, yo estoy como, cómpralo, 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 cómpralo barato, el DVD, el Blu-ray Diz, el Blu-ray Diz, encendra, encendra. Ah, ya viene Fanconi a hablar un texto, mi querida Sheila, ¿cómo te digo ahora? Sheila Dow o Sheila Dow? Ok, se pronuncia Sheila Dow, porque mi apellido es D-O-W, sí, se escribe D-O-W-N-I-N-C, pero se pronuncia Dow, entonces es Sheila Dow. Yo te dije Sheila Dow, porque como low, ¿verdad? Como cuando es con O-W-U es Dow, dije, bueno. En realidad, no, pero al final la gente me puede decir como quiera, ¿verdad? Mamacita. Cita, mamacita. O sí, Sheila. Sí, pero la verdad, no tuve ninguna razón en particular, mis amigos, ya varios amigos míos me decían Sheila Dow, a veces se molestaban, Sheila Dow, vení para acá. Entonces yo a mis redes sociales me ponía como Sheila Dow, y cuando tomé la decisión de empezar una carrera como solista, entonces me pareció perfecto. Entonces Sheila Dow, me parece que me identifica en otra circunstancia que no es Sherry Sheila. Exactamente, porque la gente, obvio, toda una tradición de generaciones, toda una cultura en la música hondureña, siempre decir, y con ustedes las gemelas Sherry Sheila, pero hoy estás sola, hoy eres a Sheila Dow, nada más. ¿Cómo se da esta naciente carrera en solitario? Bueno, Sherry tomó la decisión de irse a estudiar un tiempo a Estados Unidos, muy sabia decisión creo yo, Juanfer, porque es una decisión que le ha hecho a ella tanto como a mí, madurar, desenvolvernos en diferentes áreas, y yo creo que tener una carrera que respalde su futuro es súper importante. Y entonces Sherry está estudiando algo que además es fotografía digital, pero se dice algo así como digital media management, una cosa así. Y eso también... Manejo digital de los medios. Exactamente, y ella desarrolla desde páginas web, pero el fuerte de ella es la fotografía. Uy, yo ya día quiero ser JuanFernandoLobo.com. Sí, no, en serio, en serio que sí les enseñaron, ella ya tiene su propia página web que los invitó a que la vean, SherryDowning.com, y está hermosa, es una de las mejores en su clase, y todos en mi caso estamos súper orgullosos de ella, y está relacionado con lo que hacemos, Juanfer, porque al fin de cuentas, claro, es arte, y tenemos una pequeña compañía que muy pronto, si Dios lo permite, será una gran compañía de producción. ¿La puedes anunciar si quieres? Bueno, ahorita no tiene nombre, todo el mundo la conoce como la compañía de Sherry Shea, la verdad. Todavía estamos trabajando en el nombre porque no sabemos, pero producimos videos musicales. Pero, bueno, tenemos una larga trayectoria haciendo cosas, por ejemplo, Fun Right está producido por nosotros. Eso es lo que te iba a decir, la última vez, bueno, de las últimas veces que estuvieron ustedes aquí en Radicales, creo que fue cuando presentamos Fun Right, y ya estaban en esos primeros pasos de la fotografía. Aquí presentamos en Radicales unas cuantas fotos, y desde ahí, desde esos primeros pasos, oye, como se dice, pintaba de que tenía talento la muchacha. Sí, no, ella está feliz, Juanfer, está aprendiendo muchísimo, yo estoy tan orgullosa de ella. Estuvo aquí unos días, se acaba de ir recién hoy, y siempre tenerla aquí es un placer. Ella me está apoyando en todo lo que yo estoy haciendo, igual que yo la estoy apoyando en lo que ella está haciendo. Mucha gente aquí se pregunta, ¿será que hace pelear o que ya no quiere saber? Se hará la greña a las gemelas. No, nada que ver, es simplemente esos pasos que tienes que tomar a veces por pura madurez. O sea, yo creo que cuando uno ya está creciendo, haciéndose adulto, bien adulto, ya tenés otros intereses en la vida, o sea, querés otras cosas, querés experimentar. Cuando vas a ir adquiriendo experiencia y madurez. No, ya que muy adulto, ya como que, bueno, ya nos hicimos viejos, Sheila, ya nos hicimos viejos. No, viejos los caminos, como dice mi abuelo. Y bueno, de ahí les pegó la idea de hacer un disco como solista, porque igual ella iba a estar un poco más de dos años fuera del país. Entonces, al principio fue un shock emocional bien fuerte, pero era como, ok, ella va a estar estudiando toda la vida juntas, y empezar una carrera como solista ya en mis 30, era bien difícil tomar una decisión así para lo que, para vos, para todas las personas que nos están viendo. Ser individual es lo más sencillo del mundo, es lo natural, o sea, nacer solo, lo natural es que llega un momento en tu vida que se sale en la sala y volar, ¿verdad? Más bien asociarse es más complicado. Exactamente. Y en el caso tuyo es separarte, desasociarse. Todo lo opuesto, por ejemplo, estábamos comentando con los músicos, hoy más temprano, que estábamos practicando, estaba comentándoles que el primer, el primer, la primera reunión que tuve en el estudio con Nilo Espinal para grabar mi sencillo fue tan, o sea, él no se dio cuenta, pero yo estaba tan incómoda en el sentido de que no sabía, yo siento algo extraño, y eso extraño, Juan Fer, era que no estaba Sherry a mi lado, no estaba conmigo para decirme, y por qué no le metemos allí tal cosa, o por qué no pones tal frase, o por qué, no sé, realmente ha sido más difícil de lo que yo pensaba, pero también he aprendido tanto, estoy madurando tanto, y estoy muy agradecida porque me siento bendecida constantemente por la oportunidad de hacer este proyecto, que para mí ahora mismo significa la vida, Juan Fer. Exactamente. Es el proyecto más importante de este momento porque estoy haciéndolo sola. Le gusta o no le gusta a la gente, soy yo, es lo más real y cercano a lo que estoy verdaderamente. Y obviamente conociendo ya la carrera de ustedes, ya en el caso de Sheila Dow, sabemos que es a nivel profesional, a nivel de artista seria, de que no están jugando, no están perdiendo el tiempo, no es como diría un alero ahí como que, ay, bueno, si la hermana está estudiando y está, corrige o sigue, no, 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 una artista hermosa, talentosa, que muy en serio y muy profesional, ahora ya viene en solitario como Sheila Dow, y obviamente, bueno, ahora lo que te preguntaría yo en este caso es, lo último que estaban ustedes haciendo, igual de la mano de Nilo, que es un genio, yo lo quiero mucho, gran alero, es un genio, aquí lo presentamos hace poco cuando estuvimos en el material de Festival Mi Calle, cuando, bueno, presentaciones con dúo los tres, un genio. Andabas por el pop, un pop y en dance también, siempre eres magistral, yo me acuerdo la última vez que te grabé en el Manuel Bonilla, sola con un piano, un traje amarillo largo, bella, espectacular, solita cantando, ¿por qué lado vas como Sheila Dow? Bueno, cuando empezamos, lo primero que hicimos fue hacer un gran playlist de todas las canciones que me movían por dentro, que yo decía, no puedo parar de escucharlas, no puedo parar de querer bailar con ellas, o lloro cuando la escucho, quiero, o sea, siento aquí el nudo en la garganta cuando escucho esta canción, entonces era un playlist larguísimo, fuimos sacando canciones y dejando una lista como de unas 10, 15 canciones que eran como básicamente la función de todo lo que yo quería hacer. Y a definir cómo iba a ser Sheila Dow. Exactamente, porque yo tampoco sabía, Juan, pero o sea, quiero que la gente sepa que yo también estoy descubriendo quién soy, o sea, siempre fue, Sherry y Sheila siempre hemos tenido como un concepto bien claro, y entonces para mí también es algo totalmente nuevo, y descubrirme ha sido una gran experiencia, y lo he hecho a través de lo que más me gusta en la vida, que es la música. Yo siempre paso estudiando cosas y yo pongo como que Dios es la música para mí, o sea, está representado en música para mí, entonces es tan mágico, ¿verdad? Cuando llegué al estudio con Nilo, todas esas canciones, le dije, quiero una combinación de todo esto, Nilo. ¿Qué hacemos? Porque no quiero dejar mis raíces del pop, pero ahora el pop es algo bien electrónico, aunque también... Vaya, como ejemplo, estamos escuchando Pitbull, que le meten hip-hop, rap, canta Usher, que es R&B, suena música electrónica... Otra cosa, inglés, español, quería yo explotar mucho el beneficio que me da tener ambas culturas, porque mi papá es norteamericano, mi madre es hondureña, entonces eso soy exactamente, soy mitad y mitad, es como cuando se toma un café con ese, mitad y mitad. Entonces no quería yo como, no tengo una preferencia musical más para la música inglés o para la música en español, todo lo contrario, quería que la gente viviera eso de mí, que yo constantemente estoy hablando en los dos idiomas, es algo que la gente no sabe mucho, o que se me hace más fácil a lo mejor escribir en inglés primero y traducir las letras, o... Hay mucha gente que incluso, de repente con la tecnología agarra un celular y se les hace más fácil entender las instrucciones que no quieren. Es inglés, exactamente. El que sabe y el que es bilingüe, entiende esa parte.